de junio del año dos mil veintidós. Este, nuestro sorteo veintisiete cuarenta y nueve. Síguenos a través de nuestras redes sociales donde también pueden consultar los números ganadores. En esta noche les voy a presentar el comité veedor que nos está acompañando para garantizar total transparencia y seguridad de nuestro sorteo. En esta noche nos acompaña el delegado de la gerencia de la lotería de Ristralda, Walter René Molano. Nos acompaña la delegado de control interno, Ana Valeria Restrepo Salazar. La delegado de la Secretaría de Gobierno, Claudia Patricia Restrepo Betancourt. Delegado de apostar, Ana Catalina Rojas Mejía. Muy bien, televidentes, gracias por acompañarnos. Iniciamos el sorteo de las baloteras. Vamos a conocer nuestros primeros cuatro secos para la beca, cada uno por treinta millones de pesos. Suerte para todos ustedes. Que inicie el sorteo de las baloteras. Primer seco para la beca, siete, siete, nueve, ocho, de la serie, ciento seis. Setenta y siete, noventa y ocho, de la serie ciento seis. Es el número ganador de nuestro primer seco para la beca por treinta millones de pesos. Vamos a por otros treinta millones de pesos en este segundo seco para la beca. Segundo seco para la beca. Uno, cinco, uno, dos, de la serie, diecisiete. Quince, doce, de la serie diecisiete. El número ganador de nuestro segundo seco para la beca. Vamos por nuestro tercer seco. Otros treinta millones de pesos están en juego. Tercer seco para la beca. Número ganador siete, cuatro, tres, cero, de la serie. Cuarenta y siete. Setenta y cuatro treinta de la serie cuarenta y siete. El número ganador de nuestro tercer seco para la beca. Vamos a continuación con nuestro último seco para la beca. Otros treinta millones de pesos. Suerte para todos ustedes. Cuarto seco para la beca por treinta millones de pesos. El número ganador es cinco, nueve, cuatro, cinco, de la serie ciento setenta y uno. Cincuenta y nueve, cuarenta y cinco de la serie ciento setenta y uno. Es el número ganador de nuestro cuarto seco para la beca. A continuación, subimos nuestros premios. Vamos por nuestros tres secos cafeteros. Cada uno por treinta y cinco millones de pesos. Suerte para todos ustedes. Inicia el sorteo de las baloteras. Vamos a conocer nuestro primer seco cafetero. primer seco cafetero por treinta y cinco millones de pesos. El número ganador es ocho. Cinco. Cinco. Siete. De la serie. Noventa y tres. Ochenta y cinco cincuenta y siete de la serie noventa y tres. Es el número ganador de nuestro primer seco cafetero. Vamos para otros treinta y cinco millones de pesos en este momento. En sorteo nuestro segundo seco cafetero. Segundo seco cafetero. Siete. Nueve. Se detienen las baloteras y tenemos nuestro seco compra auto. El número ganador es ocho. Cuatro. Ocho. Cero. De la serie. Ciento cincuenta y nueve. ochenta y cuatro. Ochenta de la serie ciento cincuenta y nueve. Es el número ganador de nuestro seco compra auto. Por cuarenta y cinco millones de pesos a continuación. Vamos a conocer el número de nuestra escalera millonaria. Suerte para todos ustedes. escalera millonaria. Seis. Ocho. Tres. ocho. De la serie cero cinco. sesenta y ocho treinta y ocho de la serie cero cinco. El número ganador de nuestra escalera millonaria. Y antes de nuestro sorteo principal del premio mayor de la lotería de Risaralda, tienen en pantalla los números ganadores de nuestros secos de paseo y secos de lujo. Secos de paseo, doce secos por veinte millones de pesos y nuestros secos de lujo veinticinco millones de pesos cada uno y son cinco. Ellos fueron sorteados a través de nuestra fan page. Ustedes pueden sobre las diez y treinta cada viernes ser comité veedor de estos sorteos. Bueno, tenemos en pantalla los números ganadores de paseo por veinte millones. Cincuenta y siete veintisiete serie ciento ocho, treinta y cuatro, sesenta y dos de la serie veinte, cincuenta y ocho treinta y seis de la serie ciento noventa y cinco, noventa y seis treinta y nueve de la serie ciento catorce, sesenta y uno treinta y nueve de la serie ciento diecisiete, noventa y cuatro cincuenta y ocho de la serie ciento ochenta y cuatro, cincuenta y seis setenta y cinco de la serie ciento ochenta y siete, once sesenta y dos de la serie diecisiete, ochenta y uno noventa de la serie treinta y cuatro, sesenta y cinco quince de la serie cuarenta y seis, sesenta y nueve, cuarenta y seis de la serie cero uno, setenta y cuatro ochenta y cinco de la serie cincuenta y nueve y tenemos los números ganadores de nuestros secos de lujo. Primer seco cero cero veinticuatro de la serie ochenta y ocho cero tres veinticinco de la serie treinta y nueve setenta y cinco treinta y nueve de la serie veintiuno y ochenta ochenta y siete de la serie treinta y siete y veintinueve veintisiete de la serie ciento sesenta y dos. Felicitaciones a las personas que hasta el momento han acertado con alguno de los sorteos de la lotería o del Risaralda. A continuación vamos con ese gran momento, el sorteo del premio mayor de nuestra lotería del Risaralda, pero antes se le preguntamos a nuestra delegada si autoriza este sorteo, delegada, autoriza usted este sorteo. Se autoriza. Autorizado, inicia el sorteo de las baloteras para conocer el número ganador de nuestro sorteo veintisiete cuarenta y nueve viernes veintidós de junio del año dos mil veintidós. por mil cuatrocientos millones de pesos. Nuestro número ganador del premio mayor de la lotería del Risaralda es seis cuatro cinco seis de la serie de la serie noventa y tres. Repetimos seis cuatro cinco seis de la serie noventa y tres. sesenta y cuatro cincuenta y seis de la serie noventa y tres el número ganador de nuestro premio mayor de la lotería del Risaralda delegada. ¿Es correcto el número? Es correcto. Siendo correcto, aprueba usted este sorteo veintisiete cuarenta y nueve de la lotería del Risaralda hoy viernes veinticuatro de junio del año dos mil veintidós. Se aprueba. Aprobado. Felicitaciones a los ganadores de cuáles. excelente